Habéis sentado. El problema es ese, que es que a lo mejor no cabéis sentado. Vamos a ponernos de pie encima del banco. Vamos a ponernos de pie encima del banco. Todos de pie encima del banco. ¿A que así sí cabéis? ¡Eh, eh! ¡Pegaros, hombre! Hacer por repegaros un poquillo, que pa' eso he hecho que sudéis. Más cariño, ¿verdad? Bien. Bien. Una cosa. Es que no me acuerdo de vuestros nombres y realmente tengo un problema fatal de memoria en la edad. Yo ya lo estoy pensando que es cosa de la edad. Pero realmente el problema que tengo es que me gustaría saber un poco más. Y yo digo, vamos a hacer alguna regla mnemotécnica, alguna regla mnemotécnica para ver cómo llamáis, ¿no? Para recordaros mejor. Y este juego se llama Todos encima del barco. Te vas a caer al agua, ¿eh? Jesús. Por lo cual, todos estáis encima del barco y nadie puede tocar el suelo. Se penaliza. Se penaliza. Entonces, ¿qué significa? Que como todos estáis encima del barco, ninguno puede caer al suelo ni pisar el suelo. Pero mi idea es, como he dicho antes, conoceros mejor. Y entonces necesito que os pongáis... A ver, ¿cuál es el nombre? Primero, el apellido. No, no. Gómez. ¿Y tú? Sí, sí. Ah, pues, Rodríguez. Rodríguez. Mejor más, ¿eh? Eh... Poneros por orden alfamítico. Voluntamos a la forma. Eh... Sí, que nadie con el suelo. Deficio, ovelo por la... ¡Vamos! 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 No vale hacer trampa, no vale caerse. 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 Que peligroso Editorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!